y qué pasó tropa bienvenidos a cada vez aquí en el canal donde nosotros vamos sino también probamos y no sólo probamos y también jugamos y esta vez he querido hacer un vídeo muy especial un vídeo diferente sabéis que yo siempre me quejo de del tema de la colección aquí en las islas en canarias sobre todo en temas retro no más pero está gratuito y facebook atari puede ser super net mega drive son plataformas que son muy difíciles de conseguir aquí no tan actuales temas como wii wii uu como gamecube incluso sega saturn bueno sega saturn algunos y drink a bueno drink a pues la verdad que está bastante complicado también complicadamente pero playstation 3 equipo o equipo guay y playstation 4 todavía se pueden coleccionar bastante bien nintendo switch por supuesto y wii uu pues puedes conseguir también un catálogo bastante amplio quitando algunos juegos más complicados y de acá va el vídeo bueno el vídeo va sobre las tiendas donde yo voy a comprar un poquito mirar los sitios donde yo voy donde suelo ir donde intento conseguir temas de colección caras estoy coleccionando muchos juegos de las zonas japonesas de japón que me están trayendo de importación en la que es cual estoy comprando bajo página pero algunos títulos de sobre todo de wii uu he conseguido bastante completar mi colección aquí otros títulos que tiene que comprar vía ebay o amazon pero la verdad que consigo bastantes títulos aquí y nada el vídeo un poquito es lo que yo por las zonas donde me muevo voy a ir a cuatro sitios en concreto tres tiendas de segunda mano y un centro comercial no un centro comercial sino un establecimiento muy importante de españa y también en el mundial como el corte inglés donde a lo mejor hay alguna alguna cosa que podemos conseguir los grandes almacenes se pueden seguir a veces algunas cosas ya que ponen los estandarizan mucho los precios y ponen precios muy a la baja no porque hay productos que no sale que no se entere la gente no los demanda tanto no tanto como las tiendas de segunda mano que tienen un problema muy importante y es que le llega a un producto lo mira en las páginas de compra venta de segunda mano más importante supongo ebay no sé quién es el encargado y pone el precio estándar de ese producto y a lo mejor no 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 se fijan mucho en la calidad si está bien en la calle cine con la caja sin con el manual si el juego está decente y yo creo que alguna que otra red pro le han metido bien porque hay un juego que me tiene muy y el juego es cool word de súper net la verdad que me tiene como dicho en el vídeo como estoy diciendo ahora mismo tiene hemos quedado porque el precio está entre 90 y 120 euros sin carátula sin manual y sin nada y nada el vídeo ha sido un poco grabado con una camarita aquí porque no me dejan grabar seguramente me plantarán el payufo me me dicen algo porque aquí son muy reacios a que graben dentro de las tiendas y nada sin más dilación vamos a y a la primera tienda que vamos a ir es la tienda oliver una tienda que fue antiguamente un vídeo club y que se ha modernizado bastante para los tiempos actuales ya que el vídeo club como sabéis está muy de capa caída y esta tienda vende móviles bien de consola bicicleta bueno en un popurrí de todo empezamos mirando los escaparates donde tiene un poquito de todo que voy a fans que voy en guiar nintendo ds hay mandos de todo tipo de consola de las consolas más actuales esta zona está un poquito revuelta no lo tiene muy bien clasificado con lo cual hay que ir bicheando y ojeando un poquito arriba un poquito abajo bueno investigar un poquito lo que más te gusta lo que estás buscando y tener mucho ojo abierto y sobre todo mucho cuidado de no pasarte alguna ganga tenemos consolas con cajas sin caja y de todo tipo y la verdad que esta tienda si algo se caracteriza es por el buen estado que tiene los productos de segunda mano aquí como veis tienes una equipos clásica y una playstation clásica muy buenos precios y completa funcionales todas aquí juegos de playstation 1 que no son muy difíciles un catálogo muy complicado ni muy difícil de conseguir pero que están bastante bien y no están muy estropeados y bueno aquí tenemos un poquito el meollo de todo de los sistemas más actuales a una oferta de 3 x 2 y la verdad que no están lo bien bien que debería estar las sus carátulas pero bueno las he visto en peores condiciones y aquí como digo hay de todo hay juegos de pc vita hay juegos de la ds de atleta de la playstation 3 de la kit box clásica y de la kit box one de la playstation 2 de la playstation 4 y un poquito hay que estar ahí ojeando a la izquierda hay una vitrina donde son juegos nuevos porque esta tienda se caracteriza también por vender juegos de primera mano o juegos muy nuevos como he dicho también tiene una zona de juegos nuevos y como veis está bastante bien en el sentido que son juegos de primera mano y los precios pues precios variados hay de todo tipo la curiosidad aquí es que venden juegos de primera mano de pcp con lo cual al que le interese pues tiene ahí un par de títulos que seguro que a muchos les gustará un gran de auto tiene un auto tiene varios juegos que están nuevos y a lo mejor te pueden completar la colección otra estantería más donde podemos encontrar título de playstation 2 la verdad que la playstation 2 fue un sistema que la verdad que no está muy bien a la bastante deteriorado y es un poquito hecho yo cuando compras algo y a lo mejor te viene y no te funciona ahora vamos a una de mis tiendas favoritas casconverte la verdad que hace un par de años esta tienda estaba bastante bien pero han mirado los precios muy para arriba y no con buena calidad de los productos que venden ellos miran en segunda mano lo que vale un juego o una consola y lo ponen a igual precio o un poquito más arriba dependiendo de lo que se fijarán dependiendo mucho de los gastos de envío y todo eso pero siempre suele ser al alza nunca a la baja y aquí la verdad que es donde más sospecho yo que la han podido meter alguna repro que otra al principio cuando llegué estaban atendiendo no pude grabar bien pero como veis hay unos recipientes donde meten los juegos de la 3ds de la que voy a pan de la pcp incluso hay juegos de la pc vita suelto y de la ds de toda la vida en consolas hay de todo tipo la verdad el problema que vienen sin caja esta gente no suele vender las cosas con cajas sobre todo las consolas y tenemos consolas de todo tipo ahí arriba podéis ver el juego que digo en el cool world que me tiene bastante mosqueado porque están varias tiendas de ello y la verdad que son dos cartuchos en dos tiendas diferentes sueltos sin manual y sin nada en esta estantería podemos encontrar juegos de consolas más actuales equipos one playstation 4 playstation 3 xbox 360 pc pp se evita a 3ds 2ds en carátula y en condiciones más o menos decente no todo está tan bien como debería pero está bastante bien ni luri aquí tenemos un pokemon luna y que la verdad que está bastante bien de precio 12 euros en la otra parte de la estantería tenemos un pupurrí de bastantes cosas sea que en día playstation 1 sega mega drive tenemos de todo un poquito hasta muñecos coche y de todo pero bueno su estado parece aparentemente parece que está bien sólo tendríamos que llamar al vendedor y por supuesto pedirle que no lo saque de camino a otra tienda de segunda mano quise parar en los grandes almacenes del corte inglés no antes mi hija me trajo un refrigerio para poder seguir la faena no es una tienda de las que de mis preferidas las que más me guste ir pero suele tener alguna ganga y suele soltar juegos más actuales y consolas actuales muy baratas ya que no se van a precios de mercado sino más o menos ponen sus propios precios y solemos encontrar a veces buenas ofertas y Donde suelen tener las estantes y las ofertas, me fijo que hay una Wii U de Mario Tojo, edición Mario Tojo, a 149,95€, un precio irresistible si quieres coleccionarla y si la quieres nueva. Ahora vamos a una de mis tiendas favoritas, la cadena SEX. Aquí en Canarias hay tres tiendas de este tipo, y esta es una de las primeras que voy a sacar, ya que en posterior vídeo iremos a otras tiendas similares. La verdad que esta cadena está muy bien, tiene bastante catálogo de generaciones actuales y no tan actuales, podemos encontrar bastante de Wii U, de Gamecube, podemos encontrar algo y consolas de todo tipo. Eso sí, solo vende en segunda mano, si quieres de paquete o de primera mano, tienes que ir a otro tipo de tienda. Este es solo exclusivo, todo, todo de segunda mano, desde películas, equipos electrónicos, videojuegos, informática y música. En sus estanterías podemos encontrar un amplio abanico de consolas de todo tipo, 2DS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch y sobre todo ediciones que suelen ser a lo mejor bastante raras. A diferencia de Casconverter, éstas sí pueden tener caja o te la vende con caja. Podemos encontrar una joyita que otra, como veis a 60 euros, 22 euros de Nintendo 64 y hasta 5 euros. Eso sí, sin caja y sin carátula y sin instrucciones y sin nada. Un precio a lo mejor un poco excesivo. PS Vita se ve bastante, bastante en segunda mano y la verdad que está bastante bien de precio. Ahora nos acercamos a la zona de los estantes, como veis está bastante bien expuesto. Los juegos se ven muy claros y no tienes que estar bicheando mucho y hasta buscando, sino prácticamente lo tienes muy a mano y muy a la vista todo. Los estantes están bastante bien organizados. Tenemos de Nintendo DS y hasta de PC. Tenemos bastante variedad de PlayStation 3, eso sí, no pidáis juegos de importación porque no suele traer ninguno. Tenemos un PE del 2012 por 50 céntimos. Más barato que eso, yo creo que no hay nada. Este prototipo 2 me interesaba bastante, pero la verdad que estaba bastante dañado y lo desestimé por su estado. En este tipo de tiendas suelen etiquetar bastante mal los productos, ya que suelen poner sus pegatinas directamente en los juegos. Y si es cartón, es un desastre total. Más barato que eso, yo creo que no hay nada. Ahora llegamos a la zona de Nintendo Wii y Wii U. La a mí la que más me interesa es la de Wii U, por supuesto, porque sabéis que estoy coleccionando su catálogo y tiene títulos muy interesantes. Un Zelda Play of the Wild por 32 euros. Y aquí unas joyitas mezcladas con los juegos de Wii U, unos dos juegos de la Gamecube, del cual fui a comprar y solo me pude llevar uno. Lamentablemente el otro no lo localizaban y me llamaría al vendedor para decírmelo cuando lo tuviera. Aún estoy esperando. Títulos como el Tokyo Session Fest, Como veis, a un precio muy muy bueno, 50 euros. Y aquí unas joyitas mezcladas con los juegos de Wii U, unos dos juegos de la Gamecube. Y aquí unas joyitas mezcladas con los juegos de Wii U, unos dos juegos de la Gamecube. Y aquí unas joyitas mezcladas con los juegos de Wii U, unos dos juegos de Wii U, unos dos juegos de Wii U. ¡Gracias! 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 Más catálogo de Playstation 2, pero igual, es una lotería, podemos encontrar títulos que estén bastante bien y títulos que están hechos con un carajo o hecho con una mierda. ¡Gracias! Y consolas más actuales como Xbox One y Playstation 4. La verdad que los Xbox One tienen muy pocos estantes y Playstation 4 se abarca mucho, mucho, mucho más. ¡Una pena! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo un poquito diferente La verdad que es un tema que quería tocar hace tiempo Sobre el tema del coleccionismo aquí en Canarias Donde es bastante complicado coleccionar consolas más clásicas Como la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive Consolas que fueron un boom muy importante aquí en la isla Y que ahora mismo el catálogo, no hay catálogo de ese tipo de consola O de ese tipo de formato aquí ahora mismo Hay casos puntuales, un cartucho, un esto, un tal Y tienes que estar con mucho cuidado porque como he dicho Os pueden meter una repro y pagáis un precio elevado Y sobre todo el estado del material, del formato Que suele estar bastante dañado Aquí se cuidan muy poco, muy poco los formatos Sobre todo el formato más popular o más común que puede ser el de Playstation Tanto Playstation 2 como Playstation 1, Playstation 3 Pues la verdad que está bastante dañado Los otros formatos, pues bueno Sega Saturn, como sabéis a nivel europeo Pues la caja no era muy digna de coleccionar Porque se estropeaba bastante al ser de cartón y material Pero nada, no quiero liarme mucho más Yo conseguí cinco cosas que las tengo aquí Pero dos no me las pudieron dar Uno porque no lo encontraba Pero ya me llamaría el de la tienda Y otro como que habían vendido uno Y un rollo ahí, ¿no? Entonces uno de los primeros, de los juegos que compré Bueno, pues fue este NBA 2K Que la verdad 2K13, perdón Que la verdad que Como estoy intentando coleccionar casi todos los juegos de Wii U Pues estaba a un precio que está bastante decente 8€ Me diréis, Nori, los precios a lo mejor de tus juegos son un poquito elevados Sí, pero si yo los compro online Tienes que sumaros los gastos de envío Entonces son juegos que están bastante bien de precio Ya que con los gastos de envío me superan el precio que está estipulado Y bueno, aquí por 8€ Tenemos el de NBA 2K13 Con su manual de instrucciones Incluso viene con la tarjeta del Club Nintendo Sin raspar, ¿no? Que la verdad que está bastante interesante Los juegos de Wii U, como he dicho Pues están bastante bien en su formato Bueno, no están muy dañados Se puede conseguir mejor Pero están bastante bien para lo que hay aquí Después me conseguí también un Mario Party 4 por 12€ Que la verdad que el disco yo pensé que estaría peor Porque la verdad que son Aunque no son formatos que le tienen mucha caña Pues bueno, tiene algún rayoncillo pequeñito Que no creo que se aprecie mucho Pero está bastante bien Bastante bien Y su manual sobre todo Viene también en condiciones El manual viene bastante, bastante bien Que es muy importante que viniera con manual Y después, este costó 2€ Y después de la Vita También que colecciono la Vita Que me gusta mucho No colecciono toda la Vita Pero sí colecciono bastante 20€ Virtualize Reward ¿Vale? Que costó 20€ Por ahí están en las páginas de Wii Eso está más barato A 16, 14, tal Pero después incrementan mucho Lo gasto de envío 8€, 9€ Dependiendo Entonces sobrepasan los 20€ El juego no viene con instrucciones Viene con el juego solo No sé si vendría con instrucciones Y la verdad que está bastante bien Como he dicho Lo que es el cuidado Y está bastante decente De PC de Vita Podemos conseguir mucho Y muy bueno Sobre todo catálogo muy común Se ha vendido también Muchos cartuchos Muchos cartuchos sueltos Un día vamos a ver Un vídeo sobre eso Sobre el estado de los juegos Y tal Y cartuchos sueltos Que veremos mucho En las tiendas de segunda mano Como habéis visto en el vídeo Hay muchos cartuchos tirados Ahí una cestita Y la verdad que es una pena Que la gente haya tirado las caratlas Y nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Muy importante Si no ha gustado Como digo siempre Dadle al like Pero sobre todo Compartid Para seguir creciendo Y también Si quieres Si quieres Pero solo si quieres Una opinión mía Dale a la campanita Para que te avise A esos nuevos suscriptores Que habéis llegado Gracias por venir A esos viejos suscriptores Que me seguís Cada semana O cada dos semanas O cada vez que me da la venada De colgar algo Muchas gracias De todo corazón Y nada amigos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós